¡Hola! 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 ¿Cómo están? Aquí está Kathy de nuevo. Ah, disculpe, hoy voy a hacer un haul de la tienda de 99 centavos y la tienda de el Dollar Tree. Este, yo como saben, me gustan hacer muchos DIY ideas y esta es una de las tiendas más económicas para poder hacer todo esto. Estoy un poco enferma con alergia y todo eso, so, voy a hacer este haul pues como así un poco escondida por atrás. Ah, no estoy ni arreglada, ni pintada, ni nada de eso. Bueno, para no aburrirla espero que les guste mucho este videito y ya saben siempre denle al dedito para arriba comentenme que mas les gusto y todo eso mis nenas, tambien comentenme debajo para mandarle saludos siganme en mis redes sociales y suscribanse lo mas importante es gratis y asi me ayudarian a hacer crecer mi familia y como saben a mi me emociona eso un monton no saben cada vez que se suscriben muchachas me encanta y que me comenten tambien me encanta, para no aburrirlas mas vamos a empezar yo compre estas flores pompones en la tinta de 99 centavos me encantaron cuando las vi fui especificamente a buscar flores porque la verdad vi una muchacha aca en youtube en un canal en ingles que compro unas flores igual que estas que ven aca pero en amarillas, compre 3 de estas ahi en la 99 centavo estoy filmando aqui en la cama hasta me duele el cuerpo de sentarme y eso compre estas que son de pompones y eso me parecieron muy bonitas quiero a lo mejor regresar depende de ver como se veran pero se ven muy bonitas ahi en un bucarito pueden poner una sola pero bueno no se de todas maneras como vaya a quedar en este otro bucarito que voy a poner este a lo mejor solamente me caben 3 quería comprar un poquito más para el cuarto de mi niña para hacer un DIY pero todavía no se porque como que me va a quedar muy caro para hacer ese DIY eso compre 3 de estas compre de estas compre 4 ahi me parecieron muy bonitas ahi no se no me parecen tan como tan son falsas pero no como que tan baratas ni nada de eso ve que por ser por 99 centavos pues como que no me voy a hacer tampoco una cosa tan horrenda pues miren cuando se untan asi que bonitas se ven de esas compre 4 estas me emocionaron mucho miren que bonitos estan este es un bucarito de cristal no se puede sonar mucho pero es de cristal viene aqui con una goma y aqui viene una flor miren que bonita se ve la flor esta super bella super super bella la verdad esta rosa debe de costar como 3 dolares o algo mas en otra tienda y el bucaro quien sabe si hasta 5 o 10 dolares esto me gusto mucho mis nenas dejenme hacerle mas riquita a lo mejor por las luces no se van a ver muy bien pero es bien rosadita tiernecita hasta aca adentro que es un rosadito mas fuertecito muy bonita esta por 1 dolar y de esas pues compre 2 la verdad no quedaban muchas habia otra en roja pero como que en roja no tengo mucho en mi casa solo la compre en roja muy bonitas compre 2 de estas me parecieron que por 99 centavos nenas no podia pasar eso oh y compre este otro bucarito ahi tambien nomas andaba mirando y eso y pues no se se me hizo bien bonito miren tambien en rosadito que bonitos estan y aqui a lo mejor miren le caen bien bien por supuesto habia que cortarlas unas flores como esas adentro como 2 o 3 pienso que se verian bonitas o otro tipo de flor estas no se porque estas como que creo que se va a ver como que mas grande la flor que el bucaro pero este por 99 centavos me parecio genial y tenian de otra forma y todos y otros colores pero este me gusto mucho y hasta va con esto que en el haul que viene lo voy a enseñar 99 centavos compre estos fosforos tambien ahi en la tienda de la 99 centavos me gustan mucho para prender mis velas y todo eso porque con las foforeras, las lighters el liquido se me acaba muy rapido y no valen muy baratas pero esto por 99 centavos 40 me parece que es super genial compre esto tambien a 99 centavos compre esto tambien es un gancho, un hook viene con sus tornillos 99 centavos pueden enganchar martillos de los esposos herramientas de los esposos las mochilas de los niños si no les gusta así pueden pintar de otro color solamente con un spray lo pintan y ya sencillo pueden ponerle unos adornos hacia arriba lo que ustedes sean, sean creativas mis nenas este lo pueden poner en la parte de la lavanderia para colgar los percheros ropas o lo que sea viceversa, escobas lo que ustedes deseen o hasta pueden colgar sus corras y todo eso por un dólar, super genial verdad también encontré estos ganchos para la cocina miren que buenos están también 99 centavos me parecieron muy bonitos en mycos y esos los venden no así pero si bien parecidos cuestan hasta 10 dólares 5 dólares a veces en oferta eso por un dólar me parecieron super genial es como una madera viene pintado y traen este metal abajo que pueden poner lo que es su bata esa de cocinar o pueden poner los guantes de agarrar las ollas y todo eso o hasta pueden poner aquí las ¿cómo se llaman eso? las de eso de cocinar las las espumaderas esas o como le llaman eso me parecieron geniales por 99 centavos compré dos tenían tres de diferentes tipos pero me parecieron que estos dos son geniales hasta pueden si no les gusta este tipo pueden pintarlo forrarlo ponerle cualquier otro adorno y cubrirlo ¿verdad? por 99 centavos está super genial mi nena compré estas bolas ahí para hacer DIY y todo eso pero las quería así transparentes porque voy a hacer un candelabro grande que colquen en el techo y necesitaba de estas bolas y así transparentes por 99 centavos en la 99 centavos les compré para hacer las canastas de mis niños encontré esta verde y encontré esta rosada por 99 centavos muchas ya se habrán y lo han visto en las tiendas pero ahí solamente valen un dólar no sé en Gualmar y eso pero no creo que tampoco valga mucho pero bueno ahí en esta tienda solamente un dólar compré estos huevitos que son como unos pollitos vienen 4 en verde menta y 4 en rosados le piso echar a mis minis cositas adentro pueden echarle hasta dinero y eso y me salieron a 8 por 1 dólares me parecieron muy bonitos todo esto se los compré para hacerles las canastas a mis niños si tienen sobrinos sobrinas las canastas para ahora para las para el día de la coneja estas son burbujas compré dos de estas este tienen olor supuestamente de blueberry no sé cuál es el azul blueberry y este es de fresa son uno para cada uno les compré ahí yo ya les compré lo que es el pitico largo no sé el pomito y eso es para rellenar le compré también a cada uno estos lápices a ver si los puedo abrir son lápices ahora no me quiere escribir bueno la mano no es papel y este es un pollito para mi niño y este otro es un que tenga colores es un conejito para mi niña se los voy también a echar en su cesta y eso me parece y estos dos también yo también los voy a echar en las cestas de ellos para llenarse la hora para la coneja son como unos avioncitos así no sé qué cosa pero es una mazorquita no sé cómo funcionan la verdad nunca los he probado pero le compré uno en azul a mi niño y uno en rosado a mi niña para echárselo en sus canastas como les digo pueden hacérselo a sobrinas a primitos a cualquiera ok de la tienda de el Dollar Tree mis nenas encontré estos cilindros planter son para echarles plantas y esos estos lo pueden encontrar en Ross en Target en TG Max y valen 10 dólares o algo más pero por supuesto estos son de plásticos pero como quiera que sea me parecen mucho más geniales se cuelgan así con ganchos o lo que sea y pueden echarle adentro plantas naturales o artificiales pero yo le voy a echar estas planticas artificiales que las compré también en la tienda del Dollar Tree y pienso adornar con esto no sé si en el cuarto de mi niña o si o a lo mejor en el patio o algo así me parecieron muy genial por solamente un dólar le compré a mi niña esta suiza para brincar el rope este para brincar son unas mazorquitas de maíz no de maíz yo creo que le dije maíz a las otras son unas mazorquitas de zanahorias para brincar y eso afuera y eso muy bonito para echarse las recetas y le compré a mi niño este vasito como saben me gusta darle a mis niños sus jugos y todo eso aquí cosas frías adentro porque esto creo que no se puede poner en el microwave pero como quiera que sea esta es genial y muy bonito ya a mi niña le compré el rosado y encontré el azulito en el Dollar Tree el rosado lo tenían en la 99 centavos yo le compré este a él y a ellos le gustan mucho para echar sus refrescos y sus cosas y más cuando vamos a algún lugar y eso y así no tiran ni te hacen más regueros de lo que ya ellos hacen compré estas piedras en el Dollar Tree están preciosas tienen sus brillos y todo para hacer DIY que es lo que pienso echarle aquí adentro para las plantas por 99 centavos compré estos palitos que son para hacer cositas y eso para los niños y voy a hacer un adorno para mi niña en el cuarto eso es un DIY que quiero hacerlo después con ellos y para que ustedes me sigan para que vean esos DIY para cuartos de niños ya sé que me han pedido ideas para cuartos de niños les pido hacer estos DIY lo que pasa que no es fácil tener dos hijos y hacer videos en YouTube mis nenas otra cosa que ya compré en la tina del Dollar Tree fueron estos papeles metálicos miren que preciosos tienen 20 adentro obtienen 4 color naranja 4 color azul me parece o algo así o 3 y 3 y 3 algo así o 4 de cada uno en rosado en verde y en azulito o grisecito o algo así yo quiero hacerle unas flores bien lindas para la pared del cuarto de mi niña y esto me pareció genial cuando lo vi hasta para mi cuarto quiero hacer unas flores para un espejo que tengo y las vi y me enamore de estos papeles metálicos eso me costaron solamente cada un paquete un dólar tenía que haber comprado más pero no encontré más otra cosa que encontré esto es en el Dollar Tree estos son unos stickers que son como unas pezlitas que cuando se halan están en tirillas pegaditos se pueden hacer muchos DIY con estos crearse muchas cosas pegarlas en gorras en blusas lo que sea pero tiene su pegamento y si no pues le agregan más pegamento para que quede mucho más duro y mucho mejor compré esta esponja ahí solamente la vi y dijo pero uno nunca sabe vamos a probarla nadie sabe si es la réplica de la Beauty Blender y la estaba aplastando así se siente un poquito suave por eso está así media bollada pero solamente un dólar pues no me dolía pagarlo ya probaremos a ver cómo está y si no me gusta se la doy a mi niña sencillamente esto es lo más lindo que me encantó de la Dollar Tree miren que lindo estos son unos pequeños como se llaman lechuzas pero son litros como brillo para los labios yo compré uno para mi niña y uno para mí miren que preciosos son en plásticos ya no tenía muchos mis nenas esto a mí yo compré dos azules uno grande esta es loción de cuerpo es grande y este es brillo para los labios lo compré un rosado grande y un rosado chiquito un azul chiquito y un azul grande miren que preciosuras mis nenas las lechucitas ahora no quiere decir que las lociones a lo mejor vuelan riquísimas ni el lícit del labio esté el divino pero solamente el empaquetado la verdad que vale una pena vale la pena un dólar a lo mejor a muchas le creen que es mal gasto de dinero pero a mí me encantó para decorar el cuarto de mi niña y hasta su cuarto y todo eso lo último que encontré ahí en la tienda del Dollar Tree fue esta lechicita también para el patio lo que es donde están sus flores sus panteras y todo eso me gustó mucho para el perro afuera para aguantarle un pamper que le tengo para que orine y eso afuera eso se la voy a poner ahí para que no se le huele y me parecieron muy bonitas son para decorar en sus patios y eso bueno ya eso es todo por la 99 centavos y el Dollar Tree mis nenas compré esta cesta también porque pienso hacer un DIY esta es una cesta mis nenas de ropa sucia pero les voy a hacer otra cosa con esto que la vi en Pinches y me encantó son bien duras por si acaso las quieren usar para lavar su ropa solamente un dólar pero la voy a usar para otra cosa y esperen por esos videos en el futuro que lo voy a hacer no se cuando pero si lo pienso hacer ok ya terminé con la 99 centavos y el Dollar Tree ahora quiero enseñarles unas cositas que compre esta lo compre en Walgreens o CVS bueno es casi lo mismo entonces me compre este color de Milani como se llama esto rugor colorete entonces tiene un color bien sencillo bien clarito los colores de Milani son bien buenos mis niñas ojalá y se pueda ver super bien ahí en la cámara pero son buenos este si está clarito yo tengo uno que es como más coral pero este es más rosado no son los mejores lo máximo pero si son bien económicos para el diario y todo eso so este este se llama Tea Rose lo pienso usar más adelante para mostrarle a ver como queda pero tiene un empaquetado precioso las cosas de Milani de oro el empaquetado precioso me encantó este bronceador si la verdad ya lo probé huele a coco y tiene un color precioso es de Physician Formula yo me moría por probarlo porque no tengo bronceador no que necesite bronceador pero si mi rostro a veces cuando uno se pone todo ese maquillaje si necesita bronceador miren que bello el empaquetado para el verano van a ver ahora uy si lo puedo abrir miren que precioso y van a ver miren que bonito ese chocolatico no creo que se vea mucho vamos a probarmelo arriba de mi tatuaje ya ven tiene un bronceado y el olor huele a coco está bello y divino vienen con una esponjita aquí que la verdad la probé y dije o yo soy bruta o no sé es una esponja pero esa mierda yo no la voy a usar la pusieron por gusto pero me encantó me costó como 8 dólares pero que rico está es una crema la fórmula está divina se queda miren en la piel y el terminado me encantó ojalá y quede en mis favoritos ya después le haré un videito con estas cositas también fui a la tienda de Sally o sea fui a la tienda de Walgreens me compré estos correctores concealers de la marca de NYX compré uno más clarito que el otro uno para debajo de mis ojos para darle como más iluminación debajo de mis ojos y las ojeras y el otro para cubrir como manchitas y eso vamos a probar por aquí este es el más oscurito ojalá y puedan ver bien por la luz está un poco oscurito acá y este es el más claro miren que buena la pigmentación vi un video y lo recomendaron a INXO quiero ver si es verdad que están tan buenos los comparan con los de NARS me parece que es son de la marca de NYX HD la pueden encontrar en sus Walgreens o en sus CVS yo compré uno se llama beige y el otro se llama ay no me veo el nombre Iclat no sé algo así eso que es CW06 y el otro CW04 so 0604 el más clarito y el más oscurito para las marcas y el más clarito para darmele brillo en la zona T lo que es el highlight so me gustaron esos y compré este lápiz también de la marca de NYX se llama Wonder Pencil es como que hace magia lo pueden usar miren es un color nude como color piel clarito miren que bonito está ojalá y la luz lo deja ver bien para hacerle como los ojos la apariencia más grande y todo eso están geniales ese lápiz lo he buscado mucho y lo encontré en Walgreens dicen que también lo pueden usar para cubrirse marquitas y todo eso y también para cuando se pongan color en los labios se lo ponen por alrededor de los labios y lo pueden usar para como concealer como como para quitar como corregir el labial mejor dicho so vamos a probar esos productos a ver que tal ok ya eso fue todo de ahí de lo que es Wolverine y CVS fui a la tienda de Sally me gusta mucho ir a Sally venden productos a veces que me gustan mucho y son económicos compré estas pestañas de Ardell estas se llaman Double Whistpies y estas son Ardell 250 muy bonitas lo que si valen la verdad como 6 dólares cada paquete yo las compro en ebay más baratas pero estas las quise probar primero en persona para desordenarlas en ebay muy 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 bonitas estas las quiero probar después con un videito ok esto me gustó mucho también mis amores yo les hice un video de el permanente ese que venden este no es permanente esto es solamente lo que es la crema para hacerse las cejas con su cepillito y todo me gustó mucho yo compré el que es medium en mediano brown que es como el café mediano y me gustó mucho el terminado que tiene este yo les voy a hacer después un video para mostrarles como queden y todo eso me gustó el color y todo eso tienen oscuro y solamente me gustó como la verdad por debajo de 10 dólares mucho más por debajo se los recomiendo compré el gel también para dejar mis pelos en su lugar a lo mejor no es lo mejor pero si me gustó mucho yo no tengo los pelos tan locos este gel para después de que te pinten las cejas y todo eso huele divino y la verdad me pareció bien económico ok de Sally también compré este peine mi nena no sé si ustedes sabrán de este peine cuando se van a estirar los pelos es decir con la plancha y todo eso o se van a cortar las puntas o algo de eso este peine es muy bueno miren aquí lo dicen solamente lo agarran a ver si lo ven bien ya ven aquí le enseña cómo agarrar el peine para secárselo para cortárselo también y yo lo uso para estirármelo con la plancha déjenme ver si lo puedo abrir para ustedes o a lo mejor si no sabían si se queman los dedos a mi no me gusta usar los guantes que vienen con las planchas o miren ya ven es forma de tijera pero es un peine agarran su pelo lo peinan lo van estirando a la misma vez que lo van planchando super genial yo esto lo uso mucho para estirarme los pelos la mejor calidad es de Sally porque lo sé comprar en otros lugares pero son un plástico falso y con el tiempo se les puede derretir por el calor de la plancha eso se los recomiendo vale como 6 dólares ahí en Sally pero evita mucho quemarse las manos o si cortan pelo esto es super super genial entonces me compré estos champús en la tienda de Marshalls solamente me salieron en 7.99 cada uno y quiero probar esto probaba el otro que es el original este es el color therapy de BioSilk estos son champús riquísimos divinos te dejan el pelo divino esto es para terapia de las personas que tienen el pelo como colores y eso como yo que me hago muchos highlights pero por 7.99 es mucho mejor que 12 o 13 15 dólares en Walmart y en Ross y todo eso no en Ross que dije en lo venden en como se llama esta tienda en Walgreens y eso pero valen como de 12 10 dólares o algo de eso eso me ahorro 3 o 4 dólares en cada pomo ok lo último que ya les quiero enseñar me compre esta foundation yo nunca había tenido de Estée Lauder la foundation de Estée Lauder he tenido de Clinique he tenido de Dior he tenido de Chanel muchos muchos pero esta la han recomendado mucho para las pieles grasas ya saben que yo soy un sartén y ya me la probé el color me gusta soy el 3W Dau Cashew lo único que no me gusta de esta base que tiene no tiene pompa para una base tan cara la verdad que deberían que ponerle una pompita pero si me gustó mucho para las que tienen la piel grasosa como yo la cara grasosa es muy buena y la verdad si me gustó mucho su terminado no le voy a decir que lo cubre todo a la perfección tendrán que ponerse como 10 capas porque la verdad para que las bases digan que cubren toda la perfección tienen que ponerse un terminado muy fuerte pero si me gustó que para a lo mejor para muchas creen que yo me pongo mucho maquillaje yo para la verdad no creo que me ponga tanto como muchas que veo maquillistas profesionales acá en youtube que la verdad que wow se empaquetan la cara bueno mis nenas no las aburro más les agradezco mucho de todo corazón que hayan estado aquí conmigo viendo este video tengo más tengo cosas que compré en Ross y tengo otra página de esas full coordené unas cosas estoy esperando por las otras que me lleguen pero no me han llegado cuando ya me llegue empiezo a hacerle ese haul de try on y pues ya cuando me sienta mejor voy a hacerle la de Ross y todo eso espero que les haya gustado mucho este haul que les traje el día de hoy y ya saben deditos arriba mis nenas suscríbanse para que me apoyen las quiero un montón un montón un montón comentenme debajito que más les gustó y no las aburro más mis nenas un besote bien grande que Dios me las cuide hasta luego